Hola, me llamo Jake Bernstein. El viernes pasado a las nueve en la mañana. Yo fui a la clase de español a las diez y la clase de antropología a las dos y media. En la noche, mis amigos y yo fuimos al centro comercial. En el centro comercial, yo compré las gafas de sol, una gorra y una bufanda. En el escaparate, yo vi una camiseta, una ropa interior y un traje de baño. Las ropas es caro. En la mañana de sábado, yo me desperté a las once de la mañana. Yo me puse ropa interior, pantalones y una camisa. Yo caminé a casa de mis amigos. Mis amigos y yo jugamos fútbol y baloncesto. Mis amigos tuvieron un cesto. Es muy divertido. Por almuerzo, mis amigos y yo discutimos a dónde vimos a comer. Nosotros comimos chipotle. Después de almuerzo, yo caminé a mi casa para descansar. En la noche, nosotros bailamos en la discoteca. Yo me desperté a las once de la mañana. Está nublado. Yo me levanté a las once y media. Me puse pantalones cortes, una camiseta, pantalones y un sudadera. Yo caminé al gimnasio. En el gimnasio, yo jugué baloncesto con mis amigos. Por almuerzo, nosotros comimos a buddies. En la tarde, yo miré béisbol en mi casa. En la noche, yo estudié en la biblioteca. Adiós. 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 Adiós.